Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Topes de Gama Racing Team y bienvenidos a la sexta cita, el sexto gran premio de la Topes de Gama Porsche Super Cup. Esto está empezando a llegar a su fin, señores, para bien o para mal. Ya sé que a algunos se os va a caer la lagrimita, pero muy atentos porque este briefing es más importante de lo habitual y es más importante de lo habitual porque hay más información de lo habitual. Así que os quiero muy atentos porque vamos con el briefing del circuito alemán. ¡Gracias! Ojo con este final de campeonato, Le Mans y Nürburgring, probablemente dos de los lugares más icónicos para todos los amantes de la competición. Dicho esto, como ya os he dicho, circuito de las Arte, 3 y media de la tarde, 15.30, soleado, con lo cual todo bien en este sentido, no hay problemas con la visibilidad ni con las inclemencias meteorológicas. Y vamos a correr, como no podía ser de otro modo, con un Porsche 911 GT3 RSR del año 2016 con el BOP activado. Esto es lo que van a utilizar todos los pilotos para correr en Le Mans precisamente hoy mismo. ¿Qué vamos a utilizar? Y aquí es donde llegan algunos de los elementos importantes. Vamos a utilizar neumáticos de competición blandos, medios y duros. Y es obligatorio, y aquí es donde está el punto fundamental, es obligatorio el uso de los tres. Con lo cual aquí yo creo que el baile de estrategias va a ser bastante variopinto entre los diferentes pilotos, pero lo que sí queda claro es que vais a tener que utilizar blandos, medios y duros cuando eso ya es cuestión de cada uno. En cuanto al desgaste, nos encontramos con un desgaste por 8 y para el combustible por 2. ¿De acuerdo? Dicho esto, hay algunos elementos también importantes que hay que dejar bastante claros. De cara a la clasificación, en este caso vamos a utilizar un formato de Super Pol, con lo cual todos los pilotos van a tener una vuelta efectiva para realizar la clasificación. Aparte obviamente de la vuelta en la que sales de Oxx, calientes un poquito, etc. Una vuelta efectiva para todos los pilotos, formato Super Pol, para hacer el mejor tiempo posible y clasificar. Y luego deciros que no será obligatorio que empiecen la carrera con el neumático con el cual se ha hecho la clasificación en este caso. Así que resumen rápido para que quede todo claro. Circuito de la Sartre, también conocido como Circuito Alemán, 15-30 soleado. El Porsche 911 GT3 RSR de 2016 con el Bob activado. Neumáticos de competición duros, blandos y medios. Obligatorio usar los 3. Desgaste por 8, consumo de combustible por 2 y el formato de clasificación es con Super Pol, una vuelta efectiva. Y no es necesario usar los mismos neumáticos para iniciar la carrera con los cuales se ha corrido en este formato de clasificación. Así que señores, ahora sí, lo tenéis todo. Espero que hayáis tomado buena nota, que hoy había bastante información. Me han hecho trabajar de más. Y nos vemos en el circuito. Que vaya muy bien. Chao.